Bienvenidos fanáticos de Star Fox. Hoy vamos a hablar de los tres juegos de esta mítica saga que por una razón u otra son los más infravalorados de esta familia de títulos. Y tal como os lo digo, os lo cuento. Empezamos por el primero, un juego que fue incomprendido e ignorado por osar cambiar a la saga de género, concretamente de combates espaciales, a una aventura de acción en tres dimensiones con mucho toque de The Legend of Zelda. Os hablo, como no, de Star Fox Adventure. La historia de este juego es bastante triste, más que nada porque en ningún momento de la época en que vio la luz se le valoró por lo que era, sino por lo que no era. Después de las entregas de Super Nintendo y Nintendo 64, los fanáticos de Star Fox esperaban que la entrega de Gamecube siguiera con ese crescendo gráfico y jugable. Sin embargo, por diversas razones, como una producción un poco turbulenta y varias tomas de decisiones bastante desacertadas, lo que se obtuvo en el 2002 con el lanzamiento de este Star Fox Adventure fue un clon de la vertiente en tres dimensiones de la saga Zelda, ambientado en un planeta lleno de dinosaurios, un juego de ritmo lento y orientado a explorar, que terminó en las manos de unos jugadores hambrientos de velocidad y explosiones. ¿Significa esto que el juego es malo? Pues ni mucho menos, de hecho es bastante bueno, pero el mal ya estaba hecho. Star Fox Adventure siempre tendría y tendrá la vitola de entrega fallida. Unos años más tarde, tras ver que la saga había sufrido un traspiés, Nintendo intentó borrar ese desaguisado, lanzando varios juegos que se suponían iban a retomar el estilo clásico de estos héroes espaciales. Así que en 2005 se lanzó también para Gamecube Star Fox Assault, y un año más tarde, en 2006, el segundo juego del que vamos a hablar, Star Fox Command, una de las pocas entregas exclusivas para una consola portátil de Nintendo. Y de verdad que no sé por qué no se habla de esta increíble entrega para la Nintendo DS, fue uno de los juegos que más horas de diversión me brindó en esa ya mítica consola de doble pantalla. En este juego tendremos las típicas batallas espaciales de toda la vida, pero además, y aquí viene la novedad, las batallas estarán intercaladas con diferentes fases puramente de estrategia, donde tendremos que sacarle todo el partido al stylus y a la pantalla táctil de la consola. Tristemente este toque de estrategia fue lo que gustó a unos pocos, entre ellos me encuentro, y echaron hacia atrás a otros muchos, no teniendo el juego unas ventas muy destacables y siendo otro pequeño escollo mediático en la saga Star Fox. Pero si hablamos de escollos y de polémica, tenemos que hablar del último juego, tanto del vídeo como de la saga, Star Fox Zero. Voy a ser bastante directo y sincero a la hora de hablar de este juego. Star Fox Zero es un juegazo, de hecho está en mi top 3 de la saga fácilmente, y sin duda es uno de los juegos que más he disfrutado en la Wii U. Pero entonces, realmente, ¿qué pasó con este juego? El primer clavo en su ataúd fue que gráficamente la gente esperaba más de él. ¿Por qué? Pues porque sí, porque la gente siempre espera gráficos alucinantes que le provoquen dos tipos de epilepsia mental. Pero este juego gráficamente está simplemente correcto. No es su vertiente más fuerte el tema gráfico. Sin embargo, este no fue el gran problema. Sin duda, el gran pero que se le puso a este juego es el control. Para manejar este juego hay que echarle muchas horas. No voy a discutir ese punto. Es un juego en el que tienes que dividir tu atención entre dos pantallas, meterte en el papel de un verdadero piloto y tener que estar pendiente de mil cosas a la vez. Y es duro adecuarse a ello. ¿Pero eso convierte a este juego en malo? Yo vengo de una época donde cuando cogías un juego de micro ordenador, los controles no estaban todavía estandarizados. Para cada juego tenías que aprender desde cero a manejarlos. En serio, cada juego era un mundo, y si querías jugar tenías que aprender. Horas y horas hasta que cogías un mínimo de soltura. El problema es que la gente ya no quiere eso. Quiere controles estandarizados. Mandos estandarizados, coger un juego complejísimo de mundo abierto o de rol y saber jugar perfectamente al minuto, al instante. Star Fox 0 no es así. Jugó su carta a ser el juego que más partidos sacara a la Wii U, aunque para ello tuviéramos que echarle un buen montón de horas para aprender a manejarlo. Y la apuesta le salió mal, a todas vistas. Una pena, porque de verdad lo considero uno de los mejores juegos de la saga y el juego que mejor le saca partido a la Nintendo Wii U. Un juego que por su peculiaridad posiblemente sea, con el paso de los años, el único juego que quede como exclusivo de esa máquina. Y hasta aquí este especial de juegos infravalorados de la saga Star Fox. Este especial está dentro de la iniciativa Star Fox 25 Aniversario, donde un montón de youtubers fanáticos de estos juegos nos hemos juntado para rendirle un gran homenaje a esta saga que cumple 25 años. Y esto lo hemos hecho haciendo lo que mejor se nos da, creando un montón de vídeos que ya tienes disponibles, como por ejemplo, si te quedaste con ganas de ver más sobre Star Fox Adventures, puedes ver el siguiente vídeo de la lista de Star Fox 25 Aniversario, que corre a cargo de mi colega Talking Vidya, y os habla en profundidad de ese juego. Os dejo un enlace por aquí. Espero que os guste esta gran iniciativa. Yo soy Kuyuki, y esto es la Poción Roja. Nos vemos en Corneria. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!